Corte informativo Notimex El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunciaron una inversión de 4.400 millones de pesos en una primera etapa para la construcción de una armadora de autos asiáticos por parte de una alianza estratégica global entre México, China y Japón. El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que es absolutamente falso que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con mandar tropas a México. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al gobierno de Estados Unidos eliminar cuanto antes el veto que impuso a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, así como a refugiados sirios. El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de fondos federales tras su primera reunión del año, que también es la primera bajo la administración del presidente Donald Trump. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que la Liga regresará a México este 2017 con el juego de temporada regular entre Raiders de Auckland y Patriotas de Nueva Inglaterra. Los actores Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance y Alicia Vikander serán algunos de los presentadores en la próxima entrega de premios Oscar, anunció la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Diseños, fotografías, proyectos y planos realizados durante más de cuatro décadas de prolífica trayectoria del arquitecto mexicano Javier Cenociain, integran la muestra Arquitectura Orgánica, que se exhibirá hasta el 12 de febrero en el Museo del Palacio de Bellas Artes.